El municipio de Sonzón premiará a los contribuyentes que se encuentren al día con el pago del impuesto predial. La Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal buscan incentivar el pago de dicho impuesto. La idea es invitar a todos los contribuyentes a que se pongan al día en el impuesto predial y participen en unas rifas que vamos a hacer el fin de mes de octubre, noviembre y diciembre, donde Bancolombia nos regaló, nos obsequió 10 bicicletas. La idea es en el mes de octubre rifar 3 bicicletas, en el mes de noviembre 3 bicicletas y en el mes de diciembre 4 bicicletas. ¿Cuál es la idea? Sacarle copia al impuesto predial cuando esté cancelado, digamos los que pagaron inicialmente completo el año o invitar a los contribuyentes a que se pongan al día en este impuesto y acá en la tesorería va a haber una caja donde van a depositar la copia de este impuesto que esté efectivamente al día y cada mes rifaríamos estas bicicletas. Los recursos que ingresan al municipio a través de estos impuestos son trasladados a varios de los programas y proyectos que se ejecutan en beneficio de la propia comunidad. En cuanto a industria y comercio, se ha visto que ha mejorado mucho, digamos también con los cobros que se hicieron el año pasado, digamos que al día se encuentran muy bien el de industria y comercio. El predial sí está un poco atomizado, entonces invitarlos acá a la tesorería que se pongan al día y con esto contribuyen a hacer que la administración municipal invierta en vías, invierta en todas las cosas, digamos, de población vulnerable, lo que es la Secretaría de Inclusión Social en los programas de discapacidad, adulto mayor. Todo esto es para todo el enfoque que tiene, digamos, en el plan de desarrollo del señor alcalde Obet Zuluaga para poder hacer la inversión en todos los programas y proyectos. Se recuerda a la comunidad que la tesorería municipal se encuentra ubicada en el primer piso de la alcaldía.